Vía telefónica, saludo con mucho gusto al ingeniero Jorge Luis Orihuela, director general de Orihuela Zúñiga y Asesores en Protección Civil. Ya lo habíamos anticipado, que estará con nosotros cada semana. Ingeniero, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Liliana, igualmente, muy buenas y calurosas tardes aquí desde las oficinas de Orihuela Zúñiga y Asesores en Protección Civil para servirte. Al contrario, gracias por tomar la comunicación porque nosotros estamos muy entrados en el tema de la protección civil a propósito del mes que concluyó septiembre, que es considerado como el mes de la protección civil en México. Y bueno, hoy por de más interesante el planteamiento que nos hace el ingeniero Jorge Luis Orihuela porque nos va a dar los detalles de esta diferencia que desde luego existe entre peligro, vulnerabilidad y riesgo. Ingeniero Jorge Luis, lo escuchamos atentos. Gracias, gracias, Lili. Gracias, Lili. En efecto, es un tema bastante entretenido y vamos a ver la diferencia conceptual entre peligro, vulnerabilidad y riesgo. A lo mejor suena complejo, pero vamos a procurar adaptarlo para que los radioescuchas también lo comprendamos, ¿sale? Por favor. Sí, gracias. Y para este ejercicio, Lili, vamos a ocupar de mucha imaginación. Voy a empezar con la parte seria, que es la referencia conceptual, definiendo primero peligro. Y el peligro es todo aquello que representa una amenaza. El término vulnerabilidad, su definición es que es susceptible a ser lastimado o herido. Y por último, el concepto de riesgo es la probabilidad de que suceda un accidente. En resumen, peligro igual a amenaza, vulnerabilidad que es susceptible a ser lastimado o herido, y riesgo la probabilidad de un accidente. Entonces, por favor, para todos, incluyéndose a ti, concéntrense en esas tres definiciones. Ahora bien, para poderlo entender de una manera más aplicada, vamos a echar a volar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Todo el mundo, por favor, sumérjase conmigo, imaginándose que estamos frente a un perrito bravo y peligroso. Vean en sus mentes un perrito bravo y peligroso. Yo les preguntaría, ¿qué tipo de raza se les viene a la mente cuando yo digo perro bravo y peligroso? ¿Doberman? Si me permites, Lili, vamos a dar cinco segundos para que se pongan a imaginarse un perro bravo y peligroso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ¡pum! Todos a salvo con Orihuela, Zúñiga y asesores. Lili, ¿qué perrito se te viene a la mente? ¿Doberman o Pitbull? Cualquiera de los dos es peligroso, Lili. Bien, Lili. Bien. Ahora, ese mismo perrito, o esos mismos perritos, que también seguramente la audiencia tiene en mente, cualquiera de los dos es muy fuerte, son territoriales, ¿correcto? Sí. Ajá. Y sueltos, por ejemplo, en un patio, bueno, suelen cuidar como león en la casa de uno. Ahora, en esta anécdota que estamos desarrollando, imagínense entonces un perro de esa característica suelto en un patio. Y aparte es un perrito maltratado, al que no le dan cariño. Así lo vamos a imaginar. Entonces, en este ejercicio, también imagínense que de repente alguien llega a tu casa y escuchamos que la puerta suena. ¿Qué es tu suegro que viene a visitarte? Entonces, Lili. Y amablemente uno sale por la ventana y dice, suegro, pásenle, esta es su casa. Bienvenido, suegrito. ¿Qué pasaría entonces si una persona, como el amado suegro, peligroso, que anda suelto en el patio? Lo más probable es que, ¿qué suceda, Lili? ¿Va a ser atacado? Sí, claro que sí. Muy bien, va a ser atacado, ¿verdad? Y la probabilidad de que nos muerda, pues es alta. Claro. Ahora, vamos a trasladarlo un poquito a los conceptos entonces. El perrito va a ser el peligro. Sí. La vulnerabilidad van a ser todas aquellas partes de nuestro amado suegro que pueden ser mordidas. Por ejemplo, la pantorrilla, la pierna, la cadera, el brazo, etc. Todo lo que está descubierto para que el perro lo pesque. Y el riesgo es la probabilidad de que te muerda. Entonces, aterrizándolo un poco, cuando el peligro, cuando el perrito encuentra vulnerabilidad en el sistema, se generan riesgos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, claro, perfectamente. Claro, perfectamente bien adaptado a un ejemplo cotidiano. Bien. Entonces, qué bueno que vamos bien. Eso me da mucho gusto porque precisamente aquí la empresa que tu servidor representa es lo que hacemos cuando desarrollamos un programa interno de protección civil, que es uno de nuestros servicios. Vamos a las empresas que nos llaman y nos dicen, oye, necesito que vengas a analizar mis riesgos, peligros y riesgos. Entonces, vamos identificando perritos agresivos. Ahorita vimos perritos. Entonces, el ejemplo fue un perro, pero puede ser electricidad, que es un peligro. Puede ser el manejo de gas LP, puede ser el manejo de productos químicos peligrosos. Puede ser que alguien esté en un andamio, sin un anclaje, haciendo trabajos en alturas. Entonces, imagínense que esa es nuestra tarea, identificar perros peligrosos, ¿sale? ¿Y qué crees? Ponerles cadena. Claro, porque eso es más que posible. Sí, sí, sí. La cadena y todas las medidas preventivas. Fíjate, Lidia, aquí está la clave para todos nuestros radioescuchas. La clave está en esto, en entender que si el perro es peligroso porque me va a morder con el hocico, pues le puedo poner un bozal. O lo puedo amarrar. O le puedo dar cariño para que sea un perro más noble. O lo puedo encerrar en una faula. Y con ello, disminuir el riesgo de que me muerda. ¿Estamos bien? Sí, fantástico. Incluso se puede hasta entrenar al perro, ¿no? Para que en vez de atacar, sea mejor compañía. Pues qué inteligente, Lidia. Precisamente es lo que hacemos. Y en eso de entrenar al perro es donde nosotros ofrecemos nuestros servicios de entrenamiento porque le decimos a la gente, mira, tú estás expuesta a que te muerda ese tipo de situación. Vamos a capacitarnos para que ese perrito, pues, sea más noble, ¿no? Claro. Así más o menos, Lidia. Esa es la diferencia entre peligro, vulnerabilidad y riesgo. Y bueno, es práctico. Y bueno, es prácticamente lo que hacemos como parte de nuestros servicios especializados aquí en la empresa que tu servidor dirige. ¡Qué maravilla! Creo que más claro, imposible, ingeniero. La gente que está al cargo de una empresa que brinda un servicio tiene que tomar en serio la protección civil si realmente quiere ser competitivo porque incluso es una exigencia por parte de las autoridades contar con un plan y equipamiento en materia de protección civil. Así es, Lidia. De hecho, es parte de lo que hacemos. Los tres pilares fundamentales de los servicios que ofrecemos es la elaboración de programas internos de protección civil, el desarrollo de cursos de capacitación en modalidad presencial o 100% en línea, que ya tenemos una plataforma, o si se les ofrece también, con muy buenos precios, y la ejecución de simulacros. Es decir, capacitamos a la gente y luego arrancamos un ejercicio para ver si aprendieron. Bien, esto y otras muchas cosas. Hacemos prácticamente todos los servicios que ofrecemos, todos a salvo, así, todos a salvo, Lidia. Me parece una magnífica opción y ojalá que nuestros amigos que nos están escuchando, si están al frente de una empresa, negocio, o, insisto, también, brindan servicios de cualquier tipo, tomen en serio la protección civil y no quieran jugarle al valiente con el perro bravo. Gracias. Gracias. Y es uno de los beneficios, Lidia. Ahorita te di una pequeña entrada de los beneficios que tienen de trabajar con nosotros. Normalmente procuramos adaptar locuciones prácticas para que no nos quedemos en las nubes, en un concepto nada más completamente teórico, ¿no? Bueno, ¿cómo lo adaptamos a nuestra empresa? Es parte de las ventajas competitivas que tenemos. Teléfonos para contactarlos, si es tan amable, ingeniero. Claro que sí, Lidia. Tenemos dos líneas. Les paso la primera, que es 310-6386. Sí. Repito, 310-6386 y 777-243-2459 o en nuestro Facebook, que es Orihuela.Zúñiga, con N. Repito, Orihuela.Zúñiga.Asesores. Y ya. Encantados de escucharle nuevamente, ingeniero Jorge Luis Orihuela, director general de Orihuela, Zúñiga y Asesores en Protección Civil. Que tenga excelente tarde, nos escuchamos la siguiente semana. Sí, Lili, muchas gracias y recuerden todos a salvo, Lili. Fuerte abrazo para ustedes. Igualmente abrazo para el ingeniero Jorge Luis Orihuela, director general de Orihuela, Zúñiga y Asesores en Protección Civil.